Corazón de papel Corazón de papel se va desvaneciendo Con cada Dios te sigo queriendo Las promesas que nunca cumpliste Fueron las que más dolieron Cada lágrima que yo vertí Fue un suspiro que tú no sentiste Corazón de papel Que se rompe en tus manos Eres mi piel pero te vas sin reparos Corazón de papel se va desvaneciendo Con cada Dios te sigo queriendo Y aunque el viento arrastre mis letras Siempre serás la dueña de ellas Corazón de papel se rompe en tus manos Eres mi piel pero te vas sin reparos Corazón de papel se va desvaneciendo Con cada Dios te sigo queriendo Y aunque el viento arrastre mis letras Siempre serás la dueña de ellas Corazón de papel que se rompe en tus manos Eres mi piel pero te vas sin reparos Corazón de papel se va desvaneciendo Con cada Dios te sigo queriendo